¡Celima Victoria! ¡Celima Victoria continúa en competencia! Pasan a un día de eliminación, a una noche de eliminación para seguir cantando las voces de Luis Manuel y Demia. ¿Estás acostumbrado a cantar ese tipo de canciones como las que has hecho esta noche? Me gusta cantar de todo, la verdad. Yo no tengo un género específico para... en donde me encasillo y ya. Pero, este... me tocó cantar esto y creo que lo he hecho muy bien. Todos lo hemos hecho muy bien. También me apetece, está súper fuerte ahorita y, pues, vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué crees que faltó esta noche? Yo creo que no me faltó nada. Yo creo que estaba la situación un poco difícil para Mauricio, ya que los tres lo hemos hecho súper bien. Creo que ha sido la decisión más difícil que he podido tomar hasta ahora. Pero creo que... estoy seguro que Celima también ha hecho un buen trabajo todos. Y, pues, vamos a ver qué prosigue, ¿no? Estoy tranquilo, voy a dar lo mejor. Y, nada, sé que les va a encantar la próxima presentación y vamos a seguir en competencia. Estoy seguro. Último participante del equipo Mauricio Mezones en esta noche de eliminación. Ya está en el escenario, nos va a cantar, mentirosa con ustedes, la voz de Demián de Leila. ¡Gracias! 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 Tienes mucho, mucho, mucho swing en el escenario, mucho talento, se nota tu experiencia en tus pasos, esta canción la has hecho tuya, la he escuchado durante muchos años de una forma y sin embargo esta canción la has hecho tuya, has estado cadencioso. no, tienes un estilo particular y eso es lo que tienes que sacar provecho como lo has hecho en esta canción, te felicito excelente comentario la vas a tener dificilísima hoy eliges a dos voces que se van, antes de invitar al resto al escenario, cuéntame que te ha parecido la canción que ha cantado el gran Demian Demian, tu sabes que todo lo que has hecho ha estado perfecto ha estado bien marcado, bien ensayado en el escenario tu brillas no solamente desde ahora, sino hace mucho tiempo ya ya ganaste, ya ganaste un montón de cosas todo el Perú te está viendo yo creo que, quiero que entiendas tu objetivo no tiene que ser la voz tu objetivo tiene que ir más allá la voz, como lo conversamos con todos los chicos la voz, y como siempre lo dice la maestra Eva, la voz tiene que ser un medio, no un fin y yo creo que toda la gente de mi equipo ya lo entendió y todos van a llegar muy lejos muy bien tal vez sea premonitorio ese comentario tal vez no, nos sabremos en ese instante porque lo que viene es la elina